Los bañistas más jóvenes de la playa de Guadarrán que disfrutaron ayer domingo de la campaña Limpita, la playa más bonita. La teniente de alcalde, delegada de la zona de la Bahía, Mónica Córdoba, y el concejal de Juventud, David Ramos, participaron en la actividad. Córdoba indicó que desde el ayuntamiento, un año más, han apostado por este programa de educación ambiental con el que se pretende concienciar a los más pequeños sobre el reciclaje y el mantener las playas limpias. Sí, pues un año más hemos apostado otra vez por este proyecto medioambiental que lo que queremos es concienciar a los más pequeños sobre el tema del reciclaje y el mantener la playa limpia. Queda pendiente la zona de Puente Mayor del Campamento y ya estaría lo que era la zona de la Bahía cubierta con este tipo de actividades. La actividad está dirigida a niños a los que se les ofrece cuenta cuentos, una gincana con recogida selectiva de basura por la orilla de la playa, identificación de los diferentes tipos de residuos y clasificación por contenedores y juegos relacionados con el reciclaje de conocimiento, comunicación, cooperación, distinción y resolución de conflictos. La campaña se inició el 17 de julio en la playa de Torreguadiaro. Ayer tuvo lugar en Guadarranque y seguirá el 7 de agosto en las playas de Puente Mayorga, Campamento. El 21 de agosto de nuevo en Torreguadiaro, siempre en dos sesiones con horarios de mañana y tarde. La iniciativa tiene como objetivos generales explicar a todos los participantes la vida de cada tipo de residuo y el daño que causa al medioambiente, infundir en los participantes el ámbito de reciclar y respetar el medioambiente, aprender y aplicar el concepto de las tres R's. Reciclar, reducir y reutilizar y conocer cada tipo de envase. Entre los objetivos específicos se encuentra demostrar que podemos tener juegos, juguetes y objetos prácticos sin gastar dinero, fomentar la capacidad creativa, impulsar el reciclaje o despertar la imaginación y la originalidad. También se quiere innovar para hacer más atractivos nuestros momentos de ocio con los amigos, reciclar gran cantidad de materiales que se consideran sólo basura y fomentar el respeto por el medioambiente. Se pretende igualmente concienciar de que debemos producir menos basura a diario, promover entre los participantes la necesidad de reducir el consumo de materiales contaminantes e impulsar a la utilización de los diferentes contenedores de materiales contaminantes, según sus colores y qué residuos se visitan en cada uno de ellos. Cuando los niños participantes, que deben llevar una gorra para protegerlos del sol y la pulsera para identificar a los diferentes grupos, se van registrando en orden de llegada, se les da una charla de manera divertida para explicar las ventajas de las tres R's. Cada grupo se une a un monitor, quien se encarga de entregarles los guantes y nombra a un jefe de equipo, que es el encargado de llevar la bolsa de basura y supervisar que se recoja todo residuo encontrado a su paso. Se vuelve al campamento base y de manera escalonada cada grupo con su jefe de equipo y su monitor clasificará y depositará la basura recogida en cada contenedor correspondiente. Después se celebran la gincana, dinámicas, talleres y juegos.